Hola, hola, ¿cómo están mis chicas y mis chicos? Saludos, saluditos, espero se encuentren súper súper bien, bienvenidas y bienvenidos a un videíto más aquí en Narrando con Marielis. Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas a este canal, es completamente gratis, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y por aquí estamos en la tienda de Family Dólar en compartirles algunas ideas de compras que ustedes pueden estar realizando únicamente el día sábado 13 de enero utilizando cupones digitales de la aplicación de Family Dólar. Vamos a estar utilizando el cupón de gastas 25, se te descuentan 5 dólares que únicamente se nos aplican los días sábados. Por aquí les voy a compartir varias opciones de compra, recuerden que los cupones digitales son solamente de un uso. Y por aquí voy a estar agregando unos productos de El Fabrice. Estos productos de El Fabrice tienen el precio de 3 dólares con 25 centavos. Nos vamos a estar llevando también estos productos de El Downy que tienen el precio de 11 dólares con 25 centavos. Tenemos un cupón digital de 6 dólares de descuento en 2. Así que sería un Fabrice de 3.25, utilizamos cupón digital de 1 dólar y los dos productos de El Downy de 11.25. Descontamos nuestro cupón de 5 en 25, descontamos cupón de 6 dólares en 2 y cupón de 1 dólar para Fabrice. Tocaría pagar la cantidad de 13 dólares con 75 centavos. Por aquí otra oferta sería escogiendo este producto de El Downy o de Jai que tiene el precio de 6 dólares con 95 centavos. Vamos a estar utilizando el cupón digital de 3.50 de descuento en un producto. Vamos a estar agregando también por aquí lo que sería detergentes o softener de El Kane que tiene el precio de 7 dólares con 50 centavos. Tenemos un cupón digital de 2 dólares. Por aquí voy a estar agregando lo que sería un Mr. Clean con el precio de 4 dólares y vamos a estar utilizando cupón digital de 2 dólares. Por aquí el softener te puede llevar lo que sería Game Fireworks, las toritas de la secadora y para el Game te puede llevar Game Detergente o Game Flix. Como les mencioné vamos a estar agregando el Mr. Clean de 4 dólares. Tenemos un cupón digital de 2. Así que por estos productos se me hace un total de 25 dólares con 95 centavos. Vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 25. Vamos a descontar cupón de 2 dólares para cada producto del Game. Vamos a descontar 3.50 para Down y 2 dólares para Mr. Clean. Vamos a pagar 11.95 más los impuestos. Seguimos por aquí con otra oferta sería escogiendo un detergente de El Kane que tiene el precio de 15 dólares con 95 centavos. Tenemos un cupón digital de 3 dólares. Vamos a agregar lo que serían unos productos de Fabrice que tiene el precio de 3.25. Vamos a agregar 3 Fabrice porque tengo un cupón de 3.30 de descuento en 2 y un cupón de 1 dólar de descuento en 1. Aquí solamente me llevé 2 pero vamos a agregar 3. Se me hace un total de 25 dólares con 70 centavos los 3 Fabrice y el Game. Vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 25. 3 dólares para el detergente, 3.30 para los Fabrice y 1 dólar para Fabrice. Por aquí les muestro los cupones. Después de aplicar los cupones por esta oferta vamos a estar pagando la cantidad de 13 dólares con 40 centavos más los impuestos. Por aquí otra oferta que te comparto sería agregando nuestro producto de El Downy que tiene el precio de 6 dólares con 95 centavos. Tenemos el cupón digital de 3.50 de descuento. Agregamos unos GameFlips que tiene el precio de 9.95. Tenemos cupón digital de 3 y agregamos un TIE con el precio de 9.95. Tenemos un cupón digital de 3 dólares. Se me hace un total de 26 dólares con 85 centavos. Aquí vamos a descontar nuestro cupón de 5 en 25, 3 dólares para el TIE, 3 dólares para el GameFlips y 3.50 para el Downy. Después de aplicar los cupones vamos a estar pagando 12 dólares con 35 centavos más los impuestos. Por aquí les muestro los cupones, 3.50, 3 dólares y los 3 dólares para el GameFlips. Otra oferta que te comparto por aquí sería utilizando el cupón de 5 en 25 y utilizando el cupón de gasta 15, se te descuentan 5 para los productos del Snuggle, para los productos de Awe y Purex. Nos vamos a estar llevando lo que serían 3 de estos Snuggles que tienen el precio de 5 dólares. Le estoy dando el precio de mi tienda. A veces los productos están a 5.25 o 5.35 en diferentes Family Dólar. Voy a agregar lo que sería nuestro Downy con el precio de 6.95. Utilizamos el cupón de 3.50 y un Mr. Clean con el precio de 4 dólares. Tenemos cupón digital de 2. Por los 3 Snuggle, el Downy y el Mr. Clean se me hace un total de 25.95. Descontamos nuestro cupón de 5 en 25, 5 en 15 para los Snuggle, 3.50 para Downy y 2 dólares para Mr. Clean. Pagamos 10 dólares con 45 centavos más los impuestos. La otra opción de compra sería llevándonos un Purex que tiene el precio de 10 dólares. Para esto vamos a estar utilizando el cupón de 5 en 15 y un Snuggle de 5 dólares. De ahí serían 15 dólares. Agregamos por aquí lo que serían 6.95 y 4. Sería básicamente lo mismo, pero estamos agregando un Purex y un Snuggle. 5 en 25, 5 en 15, 3.50 y 2 dólares. Pagamos de igual forma 10 dólares con 45 centavos más los impuestos. Por si ustedes quieren llevarse mejor detergente del Purex. Por aquí te comparto otra oferta y tenemos esta promoción de los productos del Unilever, los productos del Dove, Shea Moisture que nos dice gastas 15. Te van a regresar 5 dólares para tu próxima compra. Ese cupón va a aparecer en tu cuenta. Entonces, vamos a estar llevándonos un Dove de 7.50. Tenemos un cupón digital de 3. Dos shampoos de hombre de 6 dólares. Tenemos un cupón digital de 4. Y el Downy de 6.95. Se me hace un total de 26.45. Menos cupón de 5.25. 3.50 para Downy, 4 para Dove y 3 para Dove. Pagamos 10.95. Nos regresan los 5 dólares al gastar 15 por los productos del Unilever a nuestra cuenta de Family Dolar. Quedando por 5 dólares con 95 centavos. Después del reembolso o más bien después de que nos regresen nuestros 5 dólares en la aplicación de Family Dolar. Una última opción de compras que te comparto por aquí sería agregando los productos de Fabrice. Y agregando los productos de Game Fireworks. Estos tienen un precio de 9 dólares con 95 centavos. Nos vamos a estar llevando dos. Utilizamos el cupón de 5 dólares de descuento y dos Fabrice. Y utilizamos el cupón de 3.30 de descuento en dos para Fabrice. Se me hace un total de 26.40 menos cupón de 5.25, 5 en 2 para Game Fireworks y 3.30 para los dos productos de Fabrice. Pagaríamos 13 dólares con 10 centavos más los impuestos. Y bueno mis chicas y mis chicos eso sería todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado estas ideas de compras y hasta un próximo video. Bye. Bye.